Conocimiento para la traductora en lengua de señas, Salina Aguilera, quien se encarga pues de enviar nuestro mensaje a toda la comunidad sorda e hipoacúsica de la provincia de Granma. Minutos iniciales de nuestro programa con la doctora Kenia González Medina, jefa de asistencia médica en Granma, para conocer y precisar sobre la situación epidemiológica que hoy tiene el territorio relacionada con la COVID-19. Doctora, muy buenas tardes. Compleja situación la de este miércoles. Comparten el día de hoy Granma con 56 casos positivos en la jornada, uno de ellos con fuentes de infección en el extranjero. Así es, Jorge. Bien, buenas tardes para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma que nos asiste. Efectivamente, hoy en las últimas 24 horas de las 526 muestras procesadas, de ellas 56 fueron positivas para aproximadamente un 10% de positividad acá en la provincia. De ellas 55 correspondientes a la transmisión autóctona y una con fuente de infección en el extranjero, un viajero procedente de Rusia. Sigue siendo Bayamo con 36 casos, el municipio que mayor positividad tiene en la provincia. 36 casos de los 56 de ayer fueron de Bayamo, de ellos 35 autóctonos y un viajero. Manzanillo, 3 casos. Cautocristo, 3 casos. Jiguaní, 4 casos. Yara, 3 casos. Medialuna, 5 casos. Es decir que, como ven, tenemos hoy transmisión. Hoy hay 6 municipios reportando casos. Hay una dispersión alta del virus por todo el territorio de Granma. Hay una dispersión del virus. Municipios, por ejemplo, como Medialuna, que se pasó largo periodo sin reportar casos y vemos cómo desde hace aproximadamente 10 días comenzó a presentar casos y ya se ha ido complicando y ya hoy está reportando 5 casos más. Medialuna había mantenido el control y a punto de partida de algunos casos con fuente de infección en otros municipios, en otros lugares, pues ya se le ha ido propagando. Por eso es que siempre recalcamos en que esto es un virus que no nos va a tregua. Que en un minuto, un segundo que se pierda, pues él nos gana la batalla. Hoy la provincia, en los últimos 15 días, fíjense, la provincia ha reportado 526 casos en los últimos 15 días. Una cifra bastante alta, doctora. Vayamo, por ejemplo, en los últimos 15 días, 336 casos. Vayamo ya tiene una tasa de 140,6. Y la provincia, que ayer tenía una tasa de 60, ya ahora tiene 64,3. Es decir, que vamos de nuevo hacia una situación bastante compleja. Estamos ya con un incremento de los casos, que es muy peligroso para la provincia. Muy peligroso porque podemos tener un franco retroceso en este sentido. Doctora, y es que la movilidad también de la población, al menos acá en la capital provincial, que, bueno, lamentablemente no podemos viajar hacia otros municipios, al menos que no sea en cuestiones laborales. Pero estamos viendo que en los últimos días la movilidad de personas es bastante alta. Y eso también, pues, puede conllevar a una dispersión del virus dentro de la capital provincial. Imagino que también en el resto de los municipios sea parecido. Ojalá que no. Pero en Vayamo hoy sí hay una situación bastante compleja. Incluso personas que andan sin nasobús con la calle. Así es, Jorgito. No se corresponde. La fase de transmisión autóctona limitada en la que está Vayamo, con la movilidad que hay hoy, cuando uno sale a las calles y ve el gran número de personas que tenemos hoy moviéndose por X motivos de un lado a otro y a cualquier hora del día y los acúmulos de personas en las esquinas y compartiendo, realmente el que vea eso dice, no, aquí no está pasando nada, estamos normal. Y no es así. Realmente hoy la situación epidemiológica en la provincia y en Vayamo es muy compleja. Hoy tenemos, permanece ingresado en la provincia, 1.060 pacientes. De ellos tenemos hoy 173 pacientes activos dentro de la provincia y 22 en Santiago de Cuba. Fíjense cómo hemos ido incrementando. Tenemos 194 personas aisladas por concepto de sospechoso y 626 por concepto de contacto. Y estamos vigilando 67 viajeros. La provincia acumula ya una cifra de 5.744 casos confirmados. De ellos, 5.481 son autóctonos y 263 viajeros. En la edad pediátrica llegamos a una cifra ya de 655 niños ya reportados con la COVID, o sea, niños de todas sus edades de 19 años, de 18 años hacia abajo. Y hoy, por ejemplo, tenemos 9 y de los 9 casos reportados, 4 son menores de un año. Lamentablemente. Incluyendo uno que lo que tiene son 29 días de nacido. Y ya es reportado, confirmado la COVID. Hoy se dieron 373 altas en las últimas 24 horas. Tenemos recuperados 5.533 pacientes. Tenemos en Manzanillo, en la sala de vigilancia intensiva, 27 pacientes vigilándose. Entonces, continuamos con el reporte de un caso crítico, que es el mismo caso que venimos reportando hace varios días. Y está estable. Y bueno, desafortunadamente hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona, una persona del sexo femenino, de 68 años de edad, del municipio de Medialuna, con antecedentes de ser contacto de un caso confirmado, es decir, su esposo que había sido confirmado ya. Y los antecedentes de salud de ser hipertensa, de tener una enfermedad bronquial, etiología alérgica y una cefalea migrañosa. Esta paciente ingresa el día 25 al centro de aislamiento de su municipio por ser contacto de un caso confirmado. El 25 ingresa como parte del aislamiento, del control de foco. El día 28 comienza con sintomatología respiratoria dada por tos seca y es trasladada hacia el hospital Celia Sánchez Manduley, hacia la unidad de vigilancia intensiva del Celia. Ahí se le realiza el PCR. El PCR se confirma, llega el resultado del 31 en la mañana. Ese mismo día, en horas de la noche, la paciente comienza a agravar los síntomas, comienza con síntomas de agravamiento ya, con falta de aire, y es trasladada para la unidad de cuidados intensivos, donde continúa el agravamiento de los síntomas y es necesario ya pasar a la ventilación mecánica de la paciente y a pesar de todo lo que se hizo por ella, bueno, pues el día primero fallece esta paciente. Es realmente lamentable, le damos las condolencias a los familiares y amistades y bueno, es para que toda la población vea que cuando comienzan los casos a incrementarse, pues comienza a incrementarse también el riesgo de aumentar la cantidad de pacientes críticos, de pacientes fallecidos, por lo que reiteramos la necesidad que tenemos todos de ser exigentes, de ser cuidadosos, de ser disciplinados, responsables y de mantener todas las medidas de bioseguridad establecidas, que no hay nada nuevo, son las mismas medidas ya que toda la población conoce. Solamente hay que cumplirlas, doctora. Hay que cumplirlas, exactamente. Bien, muchísimas gracias a la doctora Kenia. Vamos a reiterar la cifra, 56 casos positivos a la COVID-19 en las últimas 24 horas en Granma, de ellos nueve en edad pediátrica, y solamente el fallecimiento tristemente de una persona, una señora residente en el municipio de Medialuna. Gracias, doctora. La estaremos esperando mañana, como ya es habitual, para conocer más sobre la situación epidemiológica de nuestro territorio. Hacemos una pausa. Al retorno conoceremos sobre la situación energética de Granma para las próximas 24 horas.